Cuando uno habla de honor, uno de los grandes honores es el presentarle a estas personas que están de pie detrás de mil, unos grandes, grandes guerreros y veteranos de la guerra de Vietnam. Nuestros veteranos son un tesoro nacional y le doy a todos ellos las gracias por su servicio, sacrificio y patriotismo. Es un honor estar acá. Mi familia se siente tan orgullosa. Mi esposa lo ama, de veras. Todos lo amamos. Todos los veteranos que yo represento en mi comunidad me pidieron que le dijera a usted, continúa haciendo lo que está haciendo. Necesitamos ganar, necesitamos hacer un gran país de los Estados Unidos de nuevo y definitivamente sabemos que usted está en el camino correcto. Es un honor, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias. Señor Presidente, de mi corazón le agradezco por su apoyo a los militares y es un honor estar acá como uno de siete veteranos de Vietnam que le representan a 58,000 héroes que nunca llegaron a sus hogares. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Aquí celebramos el 58 aniversario de la guerra de Vietnam. Por parte del presidente de los Estados Unidos de América, una proclama. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Quién va a recibir la primera pluma? Bien, le conseguiremos más para ustedes, ¿bien? Muchas gracias. Una tarea fabulosa. Puede tomar eso también. Muchas gracias a todos. Se lo agradezco.